Aún cuando el Museo de Artes Decorativas en Santa Clara no puede abrir a plenitud y convocar al público a sus múltiples actividades, sí reajustó su programación sin dejar de brindar servicios, admitiendo la visita de pocas personas en la institución. Trabaja a distancia en la parte técnica en la digitalización de la colección. En estos momentos algunos especialistas están asumiendolos desde su casa por las situaciones que presentan de niños pequeños o algunas enfermedades. El resto asume aquí, mantenemos la atención, las consultas técnicas, mantenemos el trabajo de información y mantenemos la guardia administrativa. Abre de lunes a viernes, en las mañanas y en las tardes hasta las 3 y el fin de semana en horarios matutinos. Tenemos la evidencia del domingo pasado, tuvimos la peña de Roliver Ríos que la hicimos online respondiendo al Longina y bueno, creo que fue de buena aceptación. Entre las muestras del Museo de Artes Decorativas está la del mes, a partir del vaso decorativo o copa napoleónica de porcelana y metal que perteneció a la poetisa Dulce María Loinás. Esta pieza que se exhibe es un trabajo de investigación que le valió a Mercedes Roy el premio en el encuentro de veladoras efectuado en este museo en el pasado diciembre. Pertenece a la sala imperio de la primera mitad del siglo XIX de manufactura imperial de cebre, una de las más importantes de Europa. En ella se recrea una importante batalla, la Batalla de Hena, en la que se enfrentaron las tropas francesas contra las tropas prusianas y bueno, trajo consigo la derrota del ejército prusiano durante un tiempo. Esta pieza fue confeccionada por Henry Desprez, un destacado decorador y ceramista francés y bueno, en realidad es una de las piezas más valiosas de nuestro museo. En el Museo de Artes Decorativas en Santa Clara se cumplen medidas de protocolos sanitarios con el propósito de resguardar la salud sin dejar de hacer cultura en tiempos de pandemia. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.